Algunos de los factores que contribuyen a la aparición del cabello seco y encrespado son las coloraciones o un uso excesivo del secador y de la plancha, también las tenacías para rizar el cabello. Muchas veces el equilibrio natural del cabello se ve afectado por cuidados inadecuados y malos hábitos. En general el cabello seco se parte con mucha facilidad, es difícil de desenredar y presenta una ausencia total de brillo. Por lo tanto, si quieren tener un cabello saludable, hermoso e hidratado, prueben esta queratina casera con pocos ingredientes que ayudará a devolver al cabello toda esa suavidad y cabello saludable. Para esta receta necesitaremos de 4 cucharadas de mayonesa, la cual contiene aceite de oliva, huevo y nutrientes esenciales para un cabello sano. Luego vamos a añadir una cucharada de aceite de castor o ricino. El aceite de ricino vuelve al cabello más resistente, brillante y hermoso. Aporta a la raíz los ácidos grasos necesarios. Ayuda a combatir la caída del cabello, a retrasar las canas y a reducir la caspa. Y por último, una cucharada de algún tratamiento capilar o mascarilla. En este caso uso un sobre de mascarilla de aceite de argán que es muy reparador. Mezclaremos todo muy bien. Modo de uso. Aplicaremos esta queratina en cabello sucio de raíz a puntas, empapando bien de producto cada mecha. La dejaremos actuar por una hora. Una vez pasado ese tiempo, enjuagaremos bien el cabello con agua y lo lavaremos como de costumbre. Prueben esta maravillosa receta y volverán a tener cabellos hermosos y sin rotura. Hasta pronto y magia de hadas.